Padre, ¿qué me puede decir usted de las personas que le dicen resanderas? Resanderos, o aquellos que llevan un niño por mal de ojo o algo así. Bueno, ya hablamos de los santeros. Los santeros, ya dijimos que eso es superstición, y eso va unido a lo que es la brujería, y eso no es correcto. Es una manera de invocar los poderes de Satanás. Y no es bueno. Y los santeros juegan, por ejemplo, con los santos. Pero, ¿cuál es la diferencia de los santeros con los católicos? Que a ver, ustedes y yo creemos en los santos, y tenemos las imágenes de los santos, y lo recordamos como hombres, modelo, imitar, a seguir, ejemplo. Y sabemos que ellos pueden rogar ante Dios por nosotros. Pero los santeros, no es así. Los santeros tienen muchos dioses. Entonces, ¿creen que Santa Barbara es la diosa de no sé qué? La Virgen del Carmen es la diosa de no sé dónde. El niño de no sé dónde, el dios de no sé qué cosa. Están creyendo en muchos dioses. Entonces, toman las imágenes sagradas que tenemos y meten dioses y nosotros no creemos que eso sean dioses. Y la Biblia dice, no tendrás otro dios fuera de mí. Yo soy un dios celoso. Por eso, los santeros van en contra de las sagradas escrituras. Porque creen en otros dioses. Pero para engañar al católico, le ponen el nombre a esos dioses de un santo. Por eso, los santeros utilizan los santos para engañar a la gente.